Bienvenidos de nuevo, bienvenidos a mi canal Bienvenidos una vez más a su canal, mi canal This is your channel, the travel channel, excursion channel, all the channels So welcome back and today we're here at Playa del Calmen, Cancun Hoy nos encontramos aquí en la Playa del Calmen, Cancun And we're going to take a pirate ship today Hoy vamos a coger un barco pirata We're going to take the transportation, going to the parachute I've never done that before So vamos básicamente del hotel aquí en Playa del Calmen A coger la transportación para irnos para el barco Y de ahí del barco nunca lo he cogido anteriormente This is a really exciting moment, I've never done that before Let me be honest, let me be clear Never in my life, a parachute They're going to cut some, they have shrimp, I think, and steak food I believe, meat, sorry So vamos pa' allá, van a tener un show, they're going to have a show there So let's enjoy, don't forget to subscribe to my channel So vamos a divertirnos y no se olvide de suscribirse a mi canal This is Angel Rufino, este es Angel Rufino No fuimos ¿Qué te parece? Este pirata de la cara What about this pirate? No me gustan los pantalonsillos I don't like the fancy pants Siguiente, next one Oh, ¿qué te parece? This pirate, este pirata de la cara He looks like another drunken pirate, just like you Siguiente, next one I'll be I'll be Y prze Y �� ¡Suscríbete al canal! 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 quiero que vayan y busquen en cada maldito rincón de este barco y me traigan el mapa I want you to go and look at every single corner of this nasty ship and bring me my map no voy a dejar que ese intento de capitán y su maldita tripulación se quede con el mejor tesoro de los siete mares I will never allow the nasty captain and his damn crew get the most important treasure in all the seven seas a trabajar time to work oh sharky vas a morir primero you will die first hey Jones no deberíamos enfrentar al capitán blackjack we shouldn't confront the capitán blackjack él es un maestro en las espadas y líder nato en el jolly roger he is a master stormman and board leader on the jolly roger escúchame bien escúchame bien boy listen to me well en ese barco no hay nadie más inteligente malvado y hábil con las armas que yo on board of this ship there is no one more clever evil or skilled with weapons than me así que sólo tienes dos opciones you only have two options la primera the first one ayúdame ayúdame a encontrar mi tesoro y te voy a convertir en el pirata más asquerosamente rico de los siete mares help me to find my map and you Bowen you will be the richest pirate in all the seven seas la segunda the second one betray me look betray me Bowen and I will cut you off in little tiny pieces and throw you to the sea trecióname Bowen y te voy a cortar en pedacitos y arrojarte al océano esto va a ayudarte a decidir this will clear your mind hey bebelo drink it all kid entonces so what do you choose que es lo que eliges Bowen ve por él go por él es tu turno it's your turn bring me the other rod ¿verdad creyeron que iba a ser tan sencillo? you really believe in what's released claro sube los chars tú agárralo bien go him que alguien me diga qué demonios está pasando en mi nave who's gonna tell me what David Jones is going on here captain capitan tenemos traidores we have traitors traidores dices traitors just say aye captain and donde where justo aquí right here captain así es capitan oh buenio ya saben qué hacer con ellos you know what to do what to do with them the barranos prepare them I know I come to you al parecer esta noche tendremos una ejecución apparently tonight we will have an execution yeah quien va a ser el primero who's gonna be the first one let me do this in a very single way speak with the truth and I'm gonna suck you free dime dónde está mi mapa tell me where is my